Aquellos días el Señor dijo a Abraham, el clamor contra Sodoma y Orroma es grande y su pecado es demasiado grave. Bajaré pues a ver si sus hechos corresponden a ese clamor. Y si no lo sabré, los hermanos que estaban con Abraham se despidieron de él y se encaminaron hacia Sodoma. Abraham se quedó ante el Señor y le preguntó, ¿será posible que tú destruyes al inocente junto al culpable? Supongamos que haya 50 justos en la ciudad, acabarás con todos ellos y nos perdonarás al lugar en atención a eso. 50 justos, lejos de ti tal cosa, matar al inocente junto con el culpable, de manera que la suerte del justo sea como la del malvado. Eso no puede ser el juez de todo el mundo, no hará justicia. El Señor le contestó, si encuentro en Sodoma 50 justos, perdonaré a toda la ciudad en atención a ellos. Abraham insistió, me he atrevido a hablar a mi Señor. Yo que soy polvo y ceniza, supongamos que falta 5 para los 50 justos. ¿Por qué esos 5 que faltan destruirán toda la ciudad? Y respondió el Señor, no la destruiré. Si se encuentró allí 45 justos, Abraham volvió a insistir, quizás no se encuentre allí más que 40. El Señor le respondió, en atención a los 40, no le haré. Abraham siguió insistiendo, que no se enojara mi Señor. Si, si siguió hablando y si hubiera 30, el Señor le dijo, no lo haré si hay 30. Abraham insistió otra vez, ya que me he atrevido a hablar a mi Señor y si encuentran solo 20, el Señor le respondió, en atención. Los 20 no los destruiré. Abraham continuó, no se enojé. Si, mi Señor, hablaré solo una vez más y se encontrarán los 10, contestó el Señor. Por eso 10 no destruiré la ciudad. Palabra de Dios. Palabra de Dios.